Saludos. En esta nueva entrega, quiero hablarles de una situación que me está pasando a mí después que inició la cuarentena a causa de COVID-19, pero que yo sé que esa misma situación me está pasando a muchas personas a nivel del mundo y aquí en la República Dominicana. Primero, primero, quiero que se suscriban a mi canal y que le den a la campanita para que reciban las multiplicaciones y así les lleguen los mensajes, o sea, la información cada vez que yo las subo. Porque yo subo informaciones constantemente, principalmente con estas informaciones que tienen que ver con el bono que hace en casa, el programa FASE, que tiene que ver con el subsidio del gobierno a los empleados. Bueno, continuemos. Vamos a hablarles de la situación que me está pasando a mí. Resulta que en mi trabajo, cuando inició el COVID-19, o sea, cuando inició la cuarentena, mi empleador, o sea, mi jefe, tuvo que cerrar completamente la institución. Yo trabajo para una clínica privada. Tuvieron que cerrar completamente. Muchos empleados fueron suspendidos, otros no los suspendieron, pero, pero, pero no se le ha, no, mi empleador no ha podido pagarle a ninguno de sus empleados. Como el gobierno, como el gobierno iba a subsidiar esos empleos, esos, esos trabajadores suspendidos, que habían trabajado, que habían perdido su empleo a causa de COVID-19, lo que hizo mi empleador fue que solicitó, que solicitó ese, ese subsidio. Bueno, pero resulta que fue rechazado. Ahora bien. Gracias a Dios, en el mes de abril, a mí me salió el bono Quédate en Casa, donde decía, que se lo voy a poner en pantalla, que cobrarías peso durante el mes de abril y mayo, en cuatro fases. Día 8 y día 20, pero ese bono era un cambio por comida, ¿me entiendes? Un bono de comida. Durante ese mes de abril, yo logré, por ejemplo, sostenerme a mí y a mis hijos, porque tengo mi familia, con ese bono. Pero resulta que cuando el gobierno rechaza la solicitud de mi empleador, mi empleador lo que hace es que somete de nuevo y reclama, para ver si el gobierno subsidia esos empleos. El gobierno, al cruzar la nómina, lo que hizo fue que me quitó el bono, como que eso es lo que trabaja, eso es la gente que trabaja, no deben tener el bono. Pero si usted, si usted ve, si usted ve que esa persona no está recibiendo pago, yo entiendo que no debieron quitarle, quitar el bono. Por ejemplo, a mí no debieron quitarle el bono, porque usted no me suicidió. El gobierno no me suicidió mi empleo, entonces no me quite el bono, deje que, por ejemplo, en el mes de mayo, que no estoy trabajando, deje que yo, por ejemplo, me pueda sostener durante el próximo mes. No, me lo quitaron. Pero yo sé que así mismo le está pasando a muchísimas personas a nivel del país completo, porque este es el gobierno más irresponsable que nosotros hemos podido tener aquí en la República Dominicana. Ese es el gobierno más irresponsable. Por otra parte, mi empleado somete a que le subsidien esos salarios, ¿verdad que sí? Usted no lo subsidia, ¿por qué lo mete en la maldita plataforma ahí y cruzan la nómina? ¿Por qué entonces mis datos están ahí en el programa fase, como que sí, como que sí, como que sí van a subsidiar, pero dice cero pesos? Incluso dice, el nombre de la clínica lo dice, ¿me entiendes? Y dice que no califico. Se supone que la única manera de que no calificara era si estuviera cobrando el salario. Yo no estoy cobrando el salario, incluso yo tengo dos meses que no pago la casa donde vivo. Entonces, ¿qué pretende el gobierno que uno va a hacer? Por ejemplo, tengo un mes completo, tengo una familia, ¿con qué yo lo voy a sostener durante el mes de mayo? Me quitaron el bono y tampoco tengo salario, tampoco puedo salir a la calle a buscar cuatro, no puedo trabajar, porque todo está cerrado. ¿Cuál es el plan? Bueno, señores, ya ustedes saben, se suscriben al canal, pueden compartir el video, le dan me gusta, lo que les guste, pueden dejar su comentario, otra cosa, otra cosa, mucha gente, pensaron, porque yo ayudaba a muchas personas, hacía videos, y también hacía, tutoriales para que la gente aprenda a verificarse, pensaban que yo tenía que ver con eso del bono, pensaban que yo podía ayudarlo, y no era así, yo solamente lo ayudaba, a nivel educativo, enseñándoles cómo se podían verificar. El formulario ayudó a muchísima gente, tratando de, ayudándolo a que se suscribieran en el formulario, que llenaran el formulario, para que solicitaran el bono. No sé si, si salieron, de esas personas, por ejemplo, por favor, esa persona nueva, me gustaría, que esas personas, que son nuevas, que les salió el bono, porque ya comenzaron, a partir de hoy, a depositar ese bono, de, de la cédula, quédate en casa, depositado por la cédula, me gustaría, que, que hicieran un comentario, debajo de este video, para ver si ya, hay personas nuevas, que integraron, porque, como yo veo, que están quitando, yo me imagino, que van a poner nuevas, porque yo sé, que como me quitaron a mí, le van a quitar muchísima gente. Bueno señores, esto fue todo por hoy, vamos a ver cómo sobrevivimos, hasta la próxima, yo sé que nosotros vamos a salir de esto, pronto, con tiempo adelante, hasta la próxima.